Hola 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 Ay mira parecida Hanna sos Yo tengo una lora que se llama Hanna Vos como te llamas? El es Gerard Hola Hola Decime hola 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 Gerard Gerard Chau Me voy Gerard si Si Gerard es el Si no me hablas me voy Gerard es el Gerard si Gerard Gerard Si Muy bien Muy bien Bueno Me tengo que ir Chau 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 Gerard Decile Chau Gerard Chau Gerard Chau Gerard